La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informa que Salvador Landero Sayala fue ratificado como director general de la Agencia Espacial Mexicana para el periodo 2023 a 2027. El anuncio se dio en el marco de la Junta de Gobierno de la Agencia Espacial Mexicana, por lo que Landero Sayala agradeció la confianza y reiteró su compromiso para impulsar el talento espacial de México. Por su parte, los integrantes de dicha junta conformada por representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, Función Pública y de Relaciones Exteriores, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, las Academias Mexicana de Ciencias, de Ingeniería y de Medicina, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, refrendaron su acompañamiento y mejores deseos para su nuevo ejercicio al frente de esta institución. Landero Sayala ha ocupado diversos cargos directivos en los sectores público y privado de telecomunicaciones y del espacio, ha participado en más de 20 proyectos de trascendencia para el país, algunos de ellos en el entorno internacional. Durante su gestión como director general de la Agencia Espacial Mexicana, en diciembre de 2019, SpaceX lanzó exitosamente desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, el Aztec Satuno, primer nanosatélite mexicano en la Estación Espacial Internacional.